¿Cómo están? Muy buenas noches. Efectivamente, lugares apartados del distrito de San Miguelito, donde estas personas pues tienen que utilizar estas escaleras, algunas aceras, lugares un tanto recónditos de este distrito en áreas de Cerro Batea y otros puntos. Recorrido político del candidato por cambio democrático, Rómulo Rux, también acompañado de su compañero de fórmula, el señor Luis Casis, y lo que se pudo apreciar fue el respaldo de la población de estos sectores, ya que les manifestaron que de los otros candidatos presidenciales, ninguno ha recorrido estos sitios un tanto apartados. Escuchemos. Somos los que más recorremos el país. Lejos. Nosotros tenemos una campaña que es estar en contacto con la gente, de escuchar, de ver esos problemas de primera mano y tener soluciones a la mano. Otras campañas se dedican a hacer su esfuerzo por redes y otros en oficinas. Nosotros hemos decidido llevar la campaña a la calle, a estar cerca de la gente. Andes siempre, donde vamos a estar, donde los panameños nos necesitan. ¿De qué nos valen de estar en las redes sociales? ¿De qué nos valen de estar en una tarima? ¿De qué nos valen de estar trepados en un caballo? Señores, la gente nos necesita. En estos son los lugares que nos necesitan. En San Miguelito, en las comarcas, en las provincias. Muy contento. Rómulo Ruc ha sido el único candidato presidencial que ha recorrido las veredas donde nadie se meta. Y ha recibido el cariño, ha visto las problemáticas que tenemos. Yo creo que es un presidente que realmente quiere llegar para devolverle a este país lo bueno. Bien, Ruc se estuvo acompañado también de la oferta electoral en el distrito de San Miguelito de los candidatos a diputados, alcalde y a representantes. Y también, junto a Luis Casís, su compañero de fórmula, recorrieron varios sectores del distrito de San Miguelito la tarde de hoy. Al mismo tiempo que manifestaron seguir caminando junto al pueblo hasta las próximas elecciones del 5 de mayo. Es la información a esta hora, compañeros. Sigan ustedes con más noticias. Adelante.